La regidora Dionisia Pari presentará una denuncia del Poder Judicial al alcalde Fidel Carita por difamación. Como se recuerda el pasado 25 de abril en la última sesión de consejo, el burgo maestro durante una discusión acalorada acusó a la regidora Pari como dueña de un chupódromo. Yo no tengo ningún local, yo vivo con mis padres en Calana y siempre lo he dicho, se ha apresurado, no sé por qué, en afán de manchar mi imagen, lo ha dicho, pero eso lo voy a tratar de... Él estaría difamándome. La regidora niega tener este tipo de local, que estaría ubicada en la avenida industrial, por lo cual señala que el alcalde la estaría difamando con el objetivo de manchar su imagen. Después salió, creo, la regidora Nancy Claros diciendo que era a ella quien estaba diciendo, que lo estaba diciendo por ella, que ella se sentía aludida, pero es mentira. ¿Cómo lo trata de salvar al alcalde cuando el alcalde ha sido bien directo en decírmelo a mí, no? Entonces todo eso lo voy a presentar como prueba en el Poder Judicial, no? Voy a presentar una denuncia. Asimismo, señala que su colega Nancy Claros lo estaría defendiendo. Ante esta situación afirmó que presentará la demanda ante el Poder Judicial. Finalmente señaló que no oculta nada y que esperará las investigaciones del caso.